Y para hablar de esta nueva era de la monarquía española, agradecemos a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, que se encuentra en Ottawa, que acepte nuestra llamada. Ileana, muchas gracias. Como siempre, un gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Buenas tardes. Ileana, ¿qué te parece esta ceremonia y también este nuevo rey? Bueno, primero, para nuestros televidentes, creo que es muy importante acotar que lo que vimos no fue una ceremonia de coronación, sino una proclamación. Que esto parte de la constitución porque establece una monarquía de carácter constitucional y no una monarquía tradicional dinástica como la británica. Que esto para diferenciarlo con la simbología que se establece en una y otra. Mientras que en la británica vemos precisamente el cetro y la corona que son impuestas como simbología religiosa, aquí no hay esto. Aquí se jura ante la constitución de 1978. Destacar que es el primer rey bajo una constitución de carácter democrática, porque el rey Juan Carlos lo hizo bajo la constitución de 1975, que dio paso a la constitución democrática de 1978. Esto es un hito o algo novedoso en esta proclamación. Algo también interesante que llama mi atención es, no puedo dejar de desvincular precisamente el discurso de abdicación del rey entonces Juan Carlos con la ceremonia de proclamación del príncipe ahora rey Felipe VI. Y no puedo dejar de desvincularlas porque guardan el mismo tono en el sentido de que el padre anuncia a su vástago como un heredero preparado. Y el vástago hoy día en su calidad de rey establece en el discurso con el que se dirige al pueblo, no solamente la austeridad con la que se ha de conducir, sino que agradece a sus padres y también invoca a sus profesores que le dieron esta preparación que le hace capaz frente al pueblo español. Entonces estos actos de gratitud para mí son mucho muy importantes y dejan un dejo de humildad en la capacidad de un nuevo rey que se establece en esta nueva etapa de la monarquía. Que lejos de señalarla como una nueva etapa, más bien diríamos un nuevo liderazgo, porque la etapa en sí fue la que vivió Juan Carlos I con esa transición democrática del franquismo hacia adelante. Pero en el caso de este nuevo monarca, pues no hay como tal una nueva etapa, sino una nueva oportunidad para ejercer un nuevo liderazgo, no solo mucho más franco, sino mucho más cercano a la franja de la edad que existe ahora en España, que oscila precisamente mayoritariamente entre los 35 y 45 años. Hay que recordar que este nuevo monarca tiene 46, así es que coincide, coincide mucho, muy importante en la forma en que se va a tener que crear un vínculo que haga muy positiva la comunicación entre las clases diversas sociales que existen en España y la edad que él representa. Bueno, pues hay un montón de simbologías que uno podría imaginarse. Yo la verdad esperaba una ceremonia completamente diferente, me imaginaba quizá una fastuosidad, pero bueno, ya, Ileana, nos explicas que evidentemente, bueno, pues si hay un lujo, pero no quizá como uno pensaría con todos estos elementos propios de un estado monárquico. ¿Qué tanto puede ofrecer, como ahora ofrece a los jóvenes, Ileana, el rey, el ahora rey, que hace una serie de, pues, digamos, ciertas ofertas a su pueblo? Esto, digamos, ¿qué tan viable es desde el punto de vista de las funciones que realmente puede ejercer? La verdad es que son escasas. ¿A qué me refiero? Creo que tú haces un señalamiento que es muy importante. Constitucionalmente se encuentran limitadas las facultades del nuevo monarca, por lo cual es difícil que haga promesas de gran alcance. Así que sus comportamientos tendrán que ser más bien de tono conciliador o como un buen moderador. Precisamente el tono que ha manejado previa a su proclamación ha sido, por ejemplo, que es mejor permanecer unidos. Y esto lo hace la atención a Cataluña. Nunca ha dicho que sea negativa la separación, que sería un tono impositivo, sino simplemente ha invitado a la asociación, a la suma de las entidades. Entonces, el hecho de que se despidan en el discurso de proclamación, en las cuatro lenguas autonómicas, entre ellas el esquerra o el idioma que hablan precisamente en Euskadi, así como hablar en catalán o hablar en gallego, acerca un poco la personalidad de ese nuevo monarca a estas autonomías. Sin embargo, hay que reconocer también que no hubieron aplausos ni de Euskadi ni de Cataluña cuando él se despide en sus propios idiomas. Entonces, lo cual también anuncia un estirillo floje en la nueva relación que se va a establecer con este nuevo monarca respecto de las autonomías españolas. Porque recordemos que aún hay un margen de españoles que no está conforme con los comportamientos que ha tenido la monarquía y que sí hubiese esperado un referéndum que refrendara, en todo caso, un republicanismo y no esta monarquía. Muchísimas gracias, Iliana, por estos comentarios. Seguimos en contacto tú allá desde Ottawa. Muy buenas noches. Con todo gusto. Que tengan muy buena noche a todos. Buenas noches. Chao.